Por eso ya estamos en contacto, para hacer nuestra primera entrevista, con Ana María Morrone. Cuando abordamos temas en No Mire para el Otro Lado, lo hacíamos a veces hablando con especialistas, pero muchas veces hablamos como protagonistas de los temas puntuales que abordamos. Y en este caso, esto es así, porque Ana María Morrone, nuestra entrevistada, es la mamá de Sole. Sole tiene 29 años, es hipoacústica, tiene un retraso madurativo, tiene TGD y el diagnóstico de síndrome de Charles. Y bueno, como tantas mamás que tienen hijos en estas condiciones, con determinadas discapacidades, se transforman necesariamente en luchadores por esos derechos. En esta sociedad que es tan difícil, donde el Estado, como te decía en la apertura, muchas veces enuncia temas que después no cumple o los incumple, o hace exactamente lo contrario de lo que debería cumplir. Y por eso, bueno, por eso hay personas como en esta entrevista de hoy. ¿Cómo estás, Ana María? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Oscar. Muchas gracias por convocarme para dar este testimonio. Realmente me siento muy honrada de poder estar en tu programa, que lo sigo, y que me parece un aporte importantísimo social, sinceramente. Gracias. No, no, gracias. Gracias a vos, y nos gustaría, bueno, vos decías exactamente lo que queremos, es tu testimonio, vos sos la mamá de Sole, ella tiene, bueno, distintos... Sí, ella tiene 29 años, yo tengo 61, hace un año que soy jubilada, y antes de entrar en el relato, me gustaría hacer una acotación que es muy importante, y que muchos no la saben. Los jubilados tienen derecho a percibir del ANSES la asignación familiar por hijo discapacitado, porque esta asignación no caduca con la mayoría de edad del discapacitado. Y antes de entrar en el relato, tenía miedo de olvidarme, de hacer esta acotación, porque muchos no lo saben, y es realmente muy importante. ¿Sí? Así que, bueno, ahora sí, entro en el tema. Sole tiene 29 años, como vos bien dijiste, tiene síndrome de Chargett, pero yo no quería entrar en un tema de esplayarme sobre las patologías de Sole. Yo quiero hacer hincapié, más que nada, en el rol del Estado, como garante indispensable en los derechos de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad, principalmente con síndromes genéticos, no sólo padecen las patologías centrales, como ser en el caso de Sole, ella tiene hipoacusia y tiene retraso madurativo, retraso mental. Pero además, tiene un combo de anomalías orgánicas, como por ejemplo hipotiroidismo, amenorrhea, osteoporosis, problemas hormonales, y todo el espectro de salud mental, que es mucho más complejo que el orgánico, donde necesita todo un sistema integral, un sistema integral de salud pública, de salud privada, de toda la parte de infraestructura en instituciones como los centros educativos terapéuticos, los centros de día con internación, el tema de transporte, es decir, toda una megaestructura que si no se cuenta con el rol del Estado como garante de toda esa asistencia, las personas quedan libradas al abandono, quedan realmente en el abandono. En mi caso, por ejemplo, es que yo perdí mi último trabajo bajo relación de dependencia en el año 98, gobierno de Menem. Y acá quiero hacer una aclaración importante. Carlos Menem no implementó un gobierno peronista, porque hay muchos que dicen Menem era peronista. Yo no sé la verdad que era Menem, pero no implementó un gobierno peronista. Él practicó políticas neoliberales. Y bueno, dentro de esas políticas neoliberales, cuando yo quedé sin mi trabajo bajo relación de dependencia y acudí a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales con el correspondiente certificado de discapacidad de mi hija para solicitar la pensión, me la denegaron. Porque me decían que tenía que tener una situación de indigencia para poder tener ese derecho. Bueno, en fin, sí. Ana, Oscar Merro, te habla. Sí, Oscar, escucho. Disculpa que te interrumpa, pero ya que existe esa referencia histórica de un gobierno, sería interesante que, digamos, no tenemos tanto tiempo. Estaría bueno que nos cuentes brevemente cuál fue la experiencia en los últimos cuatro años y qué expectativas tenés con el nuevo gobierno que está, bueno, funcionando ahora con muchos problemas vinculados a la pandemia, pero con otro proyecto seguramente a implementar. Contanos brevemente qué te pasó en la época del macrismo y el radicalismo en el gobierno. Bueno, bueno, ¿cómo no? Yo antes del macrismo tuve la suerte que en el 2004, cuando pedí la pensión en el gobierno ya de Néstor Kirchner, me la otorgaron. Allí Sol pudo tener su obra social, pudo tener toda la asistencia que necesitaba. Durante 12 años estuvimos bien en ese momento y en el año 2016 el gobierno de Macri recomenzó la pesadilla. Dieron de baja a 170.000 pensiones, de las cuales el 70% eran por discapacidad o invalidez laboral. Le sacaron, a Sol no le tocó, quiero aclarar que a ella no le dieron de baja a la pensión, pero le sacaron el centro de salud mental privado al que asistía, tuvo que dejar a su psiquiatra con quien tenía un vínculo de 12 años, le sacaron la farmacia que le proveía la totalidad de los medicamentos gratis y comenzó una odisea, porque nos mandaron a pedir los medicamentos a los hospitales. Los hospitales no sabían nada de nada. Terminamos finalmente, después de varios meses, en una CESAC, donde esta CESAC nos da la mitad de la medicación, porque nos dicen que son de medicina primaria, la otra mitad hay que ir... ¿Qué es el CESAC? ¿Qué es el CESAC? Son los centros que hay en Cava de salud. ¿Del gobierno de la ciudad? Del gobierno de la ciudad, sí. Y nos mandan a mandar la otra mitad al hospital Rawson. Dejaron de pagar instituciones privadas, se daban tratamientos e internación, tales como centros educativos terapéuticos, centros de día, no pagaban el transporte, desmembraron la obra social Profe, porque Profe, ese programa federal, es una obra social del ámbito nacional. y pasaron la mayor parte a la jurisdicción del gobierno de la ciudad, de esta obra social, que tenían los chicos con discapacidad. Sí, te escucho, Oscar. No, no, no. Bueno, fue la lucha, digamos, la lucha contra la gestión anterior, no solo fue la eliminación de las pensiones, pero en el cierto hubo como etapas muy duras que tuvieron que atravesar en ese periodo. Porque, bueno, hubo después un decreto, vos tuviste toda una odisea, no nos da tiempo, nos gustaría, pero donde se le exigió, por ejemplo, que los discapacitados demostraran que fueran discapacitados. Es muy duro plantearlo, pero creo que es fácil. Es muy duro. Y Macri, para dar un contexto legal a esta baja de pensiones, citó el decreto 432-97 de la época del menemismo. No sé si es a eso a lo que te referías, pero el discapacitado, para tener derecho a una pensión, tenía que demostrar una invalidez laboral del 76%, y una situación económica de pobreza extrema. ¿Cómo se puede entender? Eso realmente es una indignación tremenda, es humillar a las personas. Hubo luego un fallo donde pedía que se restituyeran esas pensiones. Este fallo fue del año 2018, y Macri, no contento con eso, en el año 2019, tuvo un segundo ataque, emitiendo cartas documento de manera masiva a todos los discapacitados, para que se presentaran nuevamente a una auditoría médica para revalidar su situación de discapacidad. Nuevamente invocando ese decreto 432 barra 95. Así que, sinceramente, una indignación total, inclusive en un marco donde nos han estafado de todas las maneras posibles, porque tuvimos un gobierno que nos estafó con las tarifas de luz, de gas, en los precios de los alimentos, con devaluaciones monstruosas, con inflación, con una deuda externa, y con una fuga de capitales monstruosa, y vienen a pedir constatación de si hay discapacitados truchos o no. Sí, Ana, tenés que entender vos que eran gastos que eran fáciles de resolver por otro lado, por ese criterio. Bueno, Ana, estamos mal con quien podamos, estamos mal porque en pandemia hacemos dos reportajes, si no podíamos extendernos un ratito más. Así que, nada, queremos agradecer la presencia, sabemos que nos seguís en la radio, así que para nosotros la doble satisfacción. Y, bueno, nada, despedirte. No sé si Castellucci quiere decir algo más. No, no, agradecerte. Estuvimos, bueno, hablando con Ana María Morrone, la mamá de Sole. Cortito, pero en tres palabritas. ¿El cambio de gestión te permite alguna esperanza? ¿Hay alguna señal positiva? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, Oscar. Ya de por sí tomó algunas medidas Alberto Fernández con respecto a la parte de discapacidad. Esto fue en el mes de febrero donde sacó un decreto el 34 barra 2020 donde dice que los discapacitados que consigan trabajo seguirán cobrando su pensión. Así que, fijate vos si no tenemos esperanzas y qué diferencia con respecto entre un gobierno y el otro. Eso es de qué hablar. Ana María, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste y te mandamos un saludo, un abrazo, tanto Oscar Merlo como yo y se lo hacemos extensivo a Sole. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, escuchábamos entonces como te dije recién a Ana María Morrone que es la mamá de Sole que presenta, tiene discapacidad, tiene diversos tipos de discapacidad y Ana María es una luchadora en cuanto a los derechos y nos marcó la importancia del Estado. La vida de Sole es una vida importante, es una vida anónima y hay una frase que dice que cualquier vida es única y irrepetible y tiene tanto valor como otra. Si hubiese una vida sin importancia ninguna sería importante. Esto lo dijo Olga Dejar, una persona pentaplejica que a pesar de su condición tan terrible dejó un mensaje de esperanza. El mismo mensaje de esperanza es que compartimos con Ana María Morrone. ¡Gracias!